de Rivadavia, nos vamos a Buenos Aires y estamos en contacto ahora con Juan Ivaskiv. Juan Ivaskiv, descendiente de ucranianos, argentinos. Juan, gracias por atendernos. Te saluda Sergio Eiven desde San Juan. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo te va? Bien, bien, muy bien. Podemos subir un poquito el retorno. Bueno, Juan, me imagino tu angustia. No sé si te seguís comunicando con tus familiares o se ha cortado esa comunicación con la parte de tu familia que todavía está en Ucrania. No, no, realmente sí. La angustia es permanente, ¿viste? No, mis familiares están bien todavía, como decimos así, porque están cerquita, ¿viste? De la zona donde todo el mundo va desde Kiev, desde que para allá, y de ahí va Polonia, ¿viste? O sea, que está cerquita, está a 100 kilómetros de la frontera con Polonia. Es donde está toda la gente, ¿no? Juan, Roberto Pugliese te saluda. O sea, me imagino que te llega mucha información de los bombardeos y de los ataques de Rulla, ¿no? Y esto que además pueden llegar a usar armas de destrucción masiva. Todo esto a la distancia multiplica el dolor, ¿no es cierto? Sí, en realidad, viste, lo que más siente uno que realmente es una guerra, ¿no? Hablando, viste, tratando de direccionar las cosas un poco con un sentido, ¿no? Esto no tiene sentido. Es un deseo directamente de un personaje nefasto, te lo digo así, para no ampliar un poco sobre el pie. Sí, así es. Una amplitud, ¿viste? Así, de revivir esta historia. Lo que pasa es que esto trae vidas. Claro, sí. Esto es terrible, ¿viste? Porque uno se pone a pensar en toda la gente que puede morir, los civiles, los ejércitos también, todos, ¿no? Y eso es una cosa totalmente injusta en este mundo del siglo XXI, ¿viste? Sobre todo el tema de volver a la gente dejando sus cosas, ¿viste? Esto trae algo terrible, porque detrás de todo eso trae a la muerte, ¿no? ¿Viste? Que es algo distinto a las migraciones de los que se fueron de allá para morir acá a Argentina, ¿no? Sí, sí. Que hoy componen una colectividad de más o menos 450.000 descendientes de ucranianos. Está bien, algunos ucranianos que ya vinieron acá. Entonces, ¿viste? Es una especie de escape al comunismo previo y ahora se vuelve a repetir lo mismo, ¿no? Juan, estaba pensando que Polonia ha hecho por Ucrania más de lo que nadie hizo. Y, en definitiva, también ha hecho por Ucrania lo que nadie hizo por Polonia en el año 39, cuando fue invadida por el nazismo, ¿no? Entonces, desde acá de la distancia, parece que es una cosa que por el momento no se le ve un final próximo. Y si uno escucha a los corresponsales por radio, televisión o leyendo los diarios, hay una desesperanza grande con respecto a que esto se solucione rápido. Sí, seguramente, ¿viste? Acá hay un fenómeno específicamente, dos cosas, ¿no? No hablamos de esta guerra injusta o de esta invasión injusta, este asesinato que yo condeno, ¿no? Y te voy a decir porque nadie lo pronuncia, a veces, ¿viste? Uno ve lo que es los crímenes de guerra, por el cual hablamos de Polonia, ¿no? Y por cual se puede uno pensar en lo que está pasando. Pero también coincide con crímenes de lesa humanidad, ¿entendés? Que nadie pronuncia, ¿viste? Es un tema delicado, ¿no? La invasión en este estilo, ¿viste? Es algo que no tiene límites. Polonia, hay un agradecimiento fascinante, ¿viste? A pesar de la historia que tenemos con Polonia, esta hermandad que se hizo es increíble. Así es, Juan. Juan Iwasik, descendiente de ucranianos, muchas gracias por este contacto.